¡Suscríbete al canal! ¡Aquí estoy, Rodolfo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Muñeco de nieve! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, muñeco de nieve! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Bebé Ángel, bebé Ángel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, bebé Ángel! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Niño elfo, niño elfo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, niño elfo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Arbol de Navidad! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, árbol de Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Cascabel, cascabel! ¡Cascabel, cascabel! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, cascabel! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Bastón de Caramelo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, bastón de Caramelo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Hombre de Jengibre! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, hombre de Jengibre! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Regalo, regalo! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy, aquí estoy, regalo! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Merry Christmas!